El pez arquero se puede ver en el sudeste asiático y Oceanía. Puede medir hasta 25 centímetros. Vive aproximadamente dos años. Se encuentra en zonas costeras o desembocaduras de ríos. Aunque es un pez de agua salada, se adapta a aguas de agua dulce sin problemas. Es un pez que se alimenta de insectos y gusanos. Los pesca con un proyectil. Lanza un chorro de agua con la potencia necesaria para dejarlos débiles y podérselos comer.